Las tradiciones y la fe protagonizaron una fiesta religiosa en Panchimalco y un burrito rebuznaba por las viejas calles, llevando a Jesús hasta el corazón del pueblo. Para el Domingo de Ramos se trató de recrear lo más parecido posible a aquella escena de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. En las Sagradas Escrituras se relata cómo Jesucristo mandó a sus discípulos a traer un burro para montarlo, así que Caramelo corrió con este papel, pero la multitud alteraba al burrito que quería salir corriendo y casi botaba la imagen. Y lo más bonito de todo es que sale el burro y sale cargando a Dios, iba muy a risco, se paraba algunos ratos en la calle. ¿No quería caminar? No. Aquí en Panchimalco es una tradición muy arraigada para evangelizar de una manera más viva, para evangelizar de una manera también más atractiva, para que la gente pueda poner más atención. También se imitó la forma en que recibieron a Jesús, con palmas y mucha alegría. Así llegaron a los pies del templo para que se celebrara la misa y Caramelo pudiera comer. Y así un poco más tranquilo es la única forma que me pude acercar a Caramelo, que ya lleva cinco años siendo uno de los protagonistas de esta fiesta de las palmas. Pero no solo en Panchimalco lo representaron. En la procesión de la iglesia El Calvario de San Salvador, los fieles le pusieron toques de creatividad e hicieron figuras religiosas con las tradicionales palmas de Coyol, como este católico quien hizo al Salvador del Mundo y consideró cada detalle. O esta mujer quien elaboró delicadas flores. Niños, adultos y abuelitos no faltaron a la actividad. Incluso personas no videntes caminaron largas cuadras, pues la fe en su corazón pudo más que cualquier obstáculo. Juntos cantaron a una sola voz para que sus plegarias llegaran hasta el cielo. Liliana Díaz, Código 21.